Hola muy buenas a todos, les traigo un nuevo vídeo y en este nuevo vídeo os vengo a enseñar cómo acelerar el programa llamado BlueStacks con unos sencillos pasos que la verdad que funciona bastante bien. En el canal ya hay otro vídeo de cómo hacer esto mismo, lo que pasa es que ese vídeo se ha quedado un poquito desactualizado, entonces en este nuevo vídeo pues vamos a hacer lo que hicimos en ese mismo, en el vídeo anterior y vamos a complementarlo con otro paso más que la verdad que también funciona bastante bien, lo he estado mirando por internet y la verdad que también funciona bastante bien pues para poder optimizar un poco la aplicación y que os vaya un poquito más fluido para todos aquellos que andáis muy justo y la aplicación pues os pega tirones a la hora de abrir algún juego, entonces bueno vamos a comenzar con el vídeo. Bueno en el primer vídeo que hice uno de los primeros pasos que había que hacer era ir al registro de Windows, dentro del registro de Windows aumentar la memoria RAM del programa para que así pudiese utilizar más memoria RAM y poder funcionar con un poquito mejor de fluidez ¿no? Pero bueno esta opción de aquí ya no vamos a necesitar hacerlo puesto que la nueva versión de la aplicación ya trae dentro de sus configuraciones una opción que nos permite ya tocar de una manera mucho más cómoda la memoria RAM, el espacio que queremos asignarle, la cantidad mejor dicho la cantidad de memoria RAM que queremos asignarle a la aplicación para que funcione con muchísima mejor fluidez así que bueno una vez que se abra la aplicación pues vamos a poder configurar esa parte y poder aumentar un poco la memoria RAM. Abierta la aplicación pues simplemente vamos a ir a la opción de la herramienta y vamos a ir a la opción de personalizar dentro de personalizar vamos a ir a la opción de sistemas pero bueno ahí también estáis viendo en pantalla que desde esta misma opción podemos cambiar la resolución y el idioma y muchas más opciones pero bueno lo que nosotros nos interesa principalmente es la opción de sistemas aquí como veis en la opción que pone RAM vamos a poder desplazar en desplazar esa barra de allí y ir aumentando de esa manera la cantidad de memoria que nosotros queremos asignarle a la aplicación si vamos a la opción de windows y vamos a propiedades de windows vamos a poder ver la cantidad de memoria RAM que tenemos total en nuestro ordenador yo en mi caso tengo 8 gigas de RAM así que podría asignarle pues una cantidad en proporcionar a la máxima que tengo sin llegar a asignarle la máxima total del ordenador no pero en todos los casos en la aplicación por seguridad tampoco te deja asignarle el total de tu memoria RAM no en este caso si no me equivoco me deja añadirle un total de 3 gigas de memoria RAM pero bueno simplemente vais probando vais aumentando un poco a poco y vais probando la mejora de la aplicación conforme vais aumentando la memoria RAM nos puedo dar una cifra exacta cada uno tendrá una cantidad de memoria RAM entonces pues simplemente vais desplazando esa barra y vais probando si con cual con cual cantidad de memoria RAM os funciona mejor no una vez que la hayáis hecho simplemente le dais a aceptar y ya la aplicación yo no le estoy dando a aceptar porque la aplicación se me reiniciaría pero vosotros una vez que tengáis claro la cantidad de memoria queréis con la que queréis probar a ver si os va mejor simplemente le deis a aceptar y la aplicación se reiniciaría para confirmar y hacer la mejora de la memoria RAM no luego vamos a pasar a la segunda parte la segunda opción para poder optimizar un poco la aplicación y esta opción recordaros que sólo sirve para windows 7 para windows 8 y windows 10 esta opción no está disponible al menos yo no la he encontrado así que simplemente vais a ir a la barra de tarea de windows vais a darle clic derecho y vas a ir administrador de tareas y dentro de ella pues vamos a buscar esos dos procesos que estáis viendo ahí de hd y el hd agent y el otro no me acuerdo cómo se llama muy bien pero no ahí lo estáis viendo en pantalla simplemente clic derecho y vamos a cambiar la prioridad de estas aplicaciones simplemente dándole clic derecho y vamos a ir a donde pone prioridad y vamos a poner prioridad alta estará en normal simplemente le damos a prioridad alta ambas aplicaciones una vez hecho esto simplemente cerramos de nuevo el administrador de tareas y ya pues en este paso básicamente lo que hemos hecho es decir el sistema operativo que dedique más recursos del sistema para poder ejecutar esta aplicación con una mayor fluidez no pues con esto vamos a conseguir optimizar un poco más el funcionamiento de la aplicación vale hecho ya estos dos pasos vamos a pasar ahora al tercer paso de tercer paso sólo podréis llevarlo a cabo las personas que tengáis una tarjeta gráfica de intel en vuestro ordenador básicamente este paso está hecho para aquellas personas que al tener una tarjeta gráfica integrada dentro del procesador la aplicación no les va con la en la suficiente fluidez con la que debería ir porque este tipo de tarjeta gráfica no está hecho para emular este tipo de aplicaciones de hecho son son en tarjetas gráficas para salir del paso no están hechas para ni para jugar ni para ejecutar este tipo de aplicaciones no entonces con esta este programita lo que vamos a poder hacer es optimizarlo un poco para que vaya mejor por eso nos recomiendo para todos aquellos que tengáis una tarjeta gráfica dedicada de hecho la aplicación no sale esta advertencia que estáis viendo que os dije que básicamente lo encuentro una tarjeta gráfica de intel al no encontrarlo pues no podéis no debéis ejecutar esta aplicación vale como veis allí vamos a ir a la opción de añadir ejecutable dentro de esta opción vamos a buscar localizar dónde está nuestro programa de blue estás yo por ejemplo tengo el icono ahí así que lo que voy a hacer es darle clic derecho y voy a abrir la ubicación donde se encuentra instalado dentro de archivos de programas no una vez aquí básicamente lo que vamos a buscar es el ejecutable de la aplicación que comience por hd start launcher o en otros equipos os podéis encontrarlo también si no lo encontráis con el nombre de start launcher vais a encontrarlo con el nombre de run launcher simplemente le doble clic le dais abrir con la opción de abrir y ya automáticamente se añade ese ejecutable dentro de la aplicación para poder empezar a optimizarlo y bueno como estáis viendo ahí me vuelve a salir la advertencia de que yo no puedo utilizar esta aplicación porque la aplicación no encuentra mi tarjeta gráfica de intel pero bueno como vosotros en que estéis haciendo este paso si tenéis una tarjeta gráfica de intel ese error nos va a salir vale una vez que ya tengáis añadido el exe de la aplicación simplemente le deis ahí donde pone add all support y luego le damos a la última opción simplemente le marcamos y ya estaría listo todo y ya estaría configurado yo voy a cerrarlo no voy a aplicarlo como yo os he dicho yo no tengo una tarjeta gráfica de intel así que no puedo seguir ese paso pero bueno una vez que lo hayáis hecho y ese paso ya estaría hecho y ya por esta parte ya pues habríamos finalizado con las partes más sencillas por así decirlo para poder optimizar esta aplicación ya que el último paso que viene ahora algunos puede resultar un poquito más complicado ya que tenemos que apagar el ordenador y acceder a la bios de nuestro ordenador para ejecutar una opción que puede mejorar bastante la fluidez de la aplicación también cabe mencionar que esta opción no todos vosotros vais a tener disponible en vuestro ordenador sólo algunas placas bases soportan este tipo de opción ahora vamos a verlo a continuación también os voy a explicar un poco por encima cómo encontrar esta opción y cuál es la funcionalidad de esta opción como os dije para acceder a esta opción tendremos que reiniciar nuestro ordenador si vuestros conocimientos de informática es nulo no os recomiendo hacer esta opción porque podéis llegar a liarla si tocáis lo que no debéis tocar así que si tenéis un poco de conocimiento de informática y sabéis más o menos por dónde se estáis moviendo pues os recomiendo seguir estos sencillos pasos simplemente acceder a la bios en la descripción del vídeo os voy a preparar un artículo en mi página web con las marcas de bios o los modelos de bios más o menos para que podáis ver más o menos por dónde tenéis que llegar en la opción de vuestras bios para encontrar esta opción que vamos a activar a continuación básicamente para acceder a la bios normalmente las teclas suelen ser la tecla suprimir la tecla f1 la tecla f2 cualquiera de esas tres opciones suele ser la que se suele utilizar en la mayoría de las fabricantes para acceder a la bios luego una vez aquí dentro de la bios también mencionaros que mi bios por ejemplo se va a ver seguramente diferente a la mayoría de vuestras bios dependiendo lo nuevo que sea vuestro ordenador vuestra placa base se va a ver de una manera o de una manera u otra en mi caso por ejemplo cuando estáis viendo es casi como un sistema operativo puede estar utilizando dentro de la misma bios el ratón del ordenador entonces vosotros si tenéis una versión de bios antigua vuestra placa base es antigua lo más normal lo más seguro es que tengáis que moveros con él las teclas del teclado que básicamente son las de la flecha de arriba las de la izquierda la de abajo y la de la derecha seguramente os tengáis que mover con esas flechas para ir moviendo por las diferentes opciones del menú ahora os voy a explicar un poco la funcionalidad de esta opción no voy a intentar extenderlo mucho voy a explicarlo resumiendolo porque no quiero que el vídeo se haga muy largo entonces voy a resumirlo un poco para que entendáis básicamente lo que estáis haciendo en esta opción al activar esta opción básicamente lo que estamos haciendo es mejorar la comunicación entre en la aplicación y el hardware de nuestro ordenador ya puede ser la tarjeta gráfica cualquier elemento de nuestra tarjeta de nuestra placa base al activar esta opción pues básicamente estamos mejorando la comunicación entre esa parte y la aplicación para que la aplicación pueda utilizar mejor los recursos de nuestro ordenador al poder utilizarlo de una mejor manera pues vamos a poder notar una mayor fluidez una mejor optimización de la aplicación de hecho esta opción si la tenéis incorporada en vuestra placa base es sin duda una de las mejores opciones para poder optimizar la aplicación y hacer que funcione con mucha más fluidez pero claro lo he tenido que poner aquí en el último lugar porque como yo os he dicho al principio es el más difícil de hacer tampoco es que sea muy difícil pero sí que una persona que tenga cero conocimientos de este tipo de cosas pues llegar incluso a la opción de la dios le va a costar bastante entonces por eso lo he puesto en último lugar pero cualquiera de vosotros que consigáis hacerlo porque vuestra placa base soporta esta opción y vuestro procesador también lo soporta pues vais a poder no dar una gran fluidez en vuestra aplicación una vez que empecéis a ejecutarlo con esta opción activa y bueno ahora que yo os he explicado un poco por encima la utilidad de esta opción ahora vamos a proceder dentro del labios a buscar la opción que ponga intel technology virtualization donde vamos a poder activarlo seguramente lo vamos a tener desactivado vamos a activarlo para poder mejorar la fluidez de la aplicación de hecho la aplicación misma dentro de windows lo que pasa que no he podido capturarlo pero sólo porque sólo me salió una vez dentro de la misma aplicación hay veces que te sale ese cuadro hay un cuadro que sale una advertencia que sale que te dice que si me activas esta opción dentro de tu bios vas a mejor una vas a notar una mayor fluidez de hecho te lleva a una página si le das a que si te llevo una página donde te enseña cómo hacerlo paso a paso os menciono básicamente esto porque si los mismos fabricantes de la aplicación no salen con ese cuadro que os dicen que actives esta opción dentro de vuestra bios será por algo no será porque la aplicación funciona muchísimo mejor con esa opción activada vale una vez que ya sepáis que tenéis esta opción disponible en vuestra bios pues voy a intentar como os he dicho en mi página web resumirlo todo o contarlo todo para que vais que podáis saber si vuestra placa base cumple con esta opción no una vez que ya lo sepáis simplemente accedéis esta opción y busquéis donde pone intel virtualización technology seguramente esto es bueno seguramente no esto simplemente estará disponible para los procesadores intel es posible que los procesadores de amd también tengan algo parecido no lo sé seguro no lo sé cien por cien pero bueno ya me documentaré y en mi página web lo pondré pero bueno en el principio esto sólo serviría para las personas que tengáis un procesador intel al igual que la opción que vimos antes que también sólo servía para la gente que tenía procesadores intel con tarjetas gráficas intel entonces eso podríamos decir que estos dos pasos el paso anterior del programa y este paso de la acceder a la bios son las únicas que en las únicas que muchos de vosotros no vais a poder hacer vale una vez que ya lo hayamos localizado simplemente le damos a activar enable yo lo tengo en inglés por eso me sale simplemente enable y siempre lo activamos presionamos f10 entonces nos va a preguntar si queremos reiniciar aplicar los cambios entonces nuestro ordenador se reiniciará se apagará completamente y reiniciará ya con la opción ya activada y ya simplemente volvemos dentro de nuestra aplicación en windows y ya vamos a notar ya una gran fluidez de la aplicación vamos a notar una mejora sobre todo a la hora de abrir juegos ya que esto principalmente mejora el rendimiento de la aplicación en juegos porque en aplicaciones como whatsapp instagram pues no vamos a notar gran diferencia una vez que abramos un juego vamos a notar de una gran diferencia una mayor fluidez de la aplicación bueno antes diferenciar con el vídeo comentaros algo curioso que pasó al volver a ver la aplicación y volver a la opción de ajustes dentro de la opción de ajustes en sistemas ahora como estáis viendo en la opción de cpu me aparece dos esto que significa que básicamente ya está utilizando el total de procesador de la capacidad de mi procesador porque yo mi procesador por ejemplo de dos núcleos solos y si volvéis atrás en el vídeo vais a ver que en la primera opción que volví en cuando accedimos a esta opción sólo me aparecía uno y de hecho esa barra no vais a poder desplazarlo por lo más seguro es que no puedes desplazarlo hasta que actives esta opción dentro de vuestra dios y una vez que lo actives básicamente ya podrá utilizar el total de vuestros núcleos de vuestro procesador y pues si puede utilizar una mayor parte de vuestros núcleos pues va a funcionar seguro pero 100% seguro que la aplicación va a funcionar muchísimo más fluido bueno esto sería todo compañeros espero que os haya gustado el tutorial que os haya sido de gran ayuda cualquier sugerencia cualquier duda me lo podéis poner en los comentarios si vosotros sabéis algún paso más para optimizar esta aplicación que a mí se me ha pasado en este vídeo también podéis poner en los comentarios como yo os he dicho todos los datos que vais a necesitar sobre esta opción y el programa que también hemos visto antes os lo vais a dejar en el artículo que voy a preparar en mi página web donde vais a tener el enlace en la descripción del vídeo no olvidéis suscribiros al canal si es la primera vez que veis uno de mis vídeos simplemente marcáis la opción de la campana para recibir todas las notificaciones de los vídeos que vayamos subiendo al canal tampoco olvides seguirme por las redes sociales twitter y facebook que siempre lo vais a tener en la descripción del vídeo nos vemos en un próximo vídeo tutorial hasta la próxima